tuviera ventaja el defensor y la tuviera el defensor del Villarreal en este caso Ahí va Giovanni pisando área, sigue Giovanni, mete el centro, despeja la defensa la quiere ganar Trigueros, que parada de Manu Herrera, que parada de Manu Herrera continúa el peligro, el centro y el rechace va a ser para el Villarreal, para Jokic y zapatazo de Trigueros, el error viene en la acción anterior donde le dan el balón a Giovanni y está totalmente solo y los jugadores de leche están mirando a ver como el saque de banda aquí vemos el disparo de Trigueros, muy bueno, va centrado